La montaña sigue creciendo. Son los deberes que tiene Lucía con 12 años. Luego la hora de estudio que es una hora o media para la asignatura. Y todo después de una larguísima jornada escolar de 8 horas. Todo se me viene encima, el tiempo, que la hora son las 12 y media y no he terminado. Esa sensación puede agravarse y llegar a convertirse en estrés. Es lo que está pasando en España según la Organización Mundial de la Salud. Uno de cada tres niños españoles de 11 años se siente presionado por los deberes. Una sensación que crece a los 13 años con más del 50%. Y a los 15 se dispara con un 70% de las menores bajo presión. Podría estar más triste despertarse durante la noche. Si es un niño con una personalidad más externalizante, más extrovertida, podría ser más agresivo, podría ser más irritable. La OCDE ya advirtió, somos el cuarto país que dedica más horas a los deberes. Lo sufren los niños. De naturales, de sociales, de lengua, de matemáticas, de inglés. Y los padres. Porque al fin y al cabo son solo unas pocas horas las que estamos con ellos. Y encima hay que estar encima de ellos para que hagan los deberes. El tiempo libre y el ejercicio es fundamental, advierten los pediatras. Mientras que el exceso de tareas disminuye la capacidad de aprendizaje y acaba con la motivación.